si emparejamos con el marica emparejamos con él comparte la transmisión indio comparte la transmisión estamos en la misma figura creo que los higres para que lo matemos de tres veces ya que no vea que no vea hoy de nuevo urgen está bien están a mí se llama drag w drag está en super es de twitch o de facebook no hacer el figura no 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 lo cogimos no te creo más opinión estamos un poco atrasado en la partida sí pero ahora estamos atrás de odio yo te digo no lo tenemos sí o no no dice burry que no estamos atrasados no sé no lo que no se llama drag a este vídeo no vamos a ver si estamos 17 16 15 14 me lo estamos iguales papi estamos iguales estamos iguales marica recuerda que tú tienes que ir por delante de ellos ya ellos están en el avión tiene que ser al revés montaste tú si es el de lo que dice burry nosotros tenemos que montarlo primero primero que ellos ahora mismo ellos están como ellos se llaman drag tv el que esté mirando la transmisión sabe que te voy a casar cuando te coja ahí te quiero yo sé que eres tú que estás mirando el light te voy a casar y te voy a poner el bafle te estoy casando nada más que ponen una transmisión tuya sé que estás mirándome te voy a casar siempre no vas a hacer más light que se llama figura figura mira papi figura estás mirando si ay perro drag d r a c k w v no no pero después gaming drag no ya si solo el dragón gaming se llama que no me sale nada con drags gaming drags zz papi drags 2 leo v bro a quien esta tumbando esa venta aqui bro drags game papi drags 2 leo v no es drags gaming mira como me dijo que va a volver mira que dijo mira como me dijo que va a volver NO! cabrón de r a g de hoy quien dio que debe de r a c h doble ue tú hablas dijiste pr emparejamos con ellos cuando tú lo veas en facebook le da el link y lo tiras al twitch facebook gaming en el resto y ya 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 lo busco ahí hola 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 Que onda con este vato wey? Oye no mames Que onda con este vato wey? Que onda con este vato wey? Y mi suelta figura es que pasa Que onda con este vato wey? Que onda con este vato wey? Que trae este vato wey? No si Si wey es hacker Si wey es hacker el mismo El cubano duro papi Que onda con este vato wey? Si wey es hacker el mismo Mira Austin mira Que onda con este vato wey? Que onda con este vato wey? Que onda con este vato? No para matar a ti Voy a marcar a ti para matar a ti Me subió esta, espera 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 Entro dentro 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 Esto me levanto Diablo brother Esto esta mas chiquito El sicario en vez de esperar que yo me levantara brother Que es esto? Que es esto? Esto es una partida de Nubi No lo entiendo No papi no 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 tengo placa eh? A ver Reventi a uno pero es que hay unos cuantos Entiendes? No es uno Tiene de salvar al pana ahi Pero tu estas solo? Este muñeño Como? Yo no te veo con friends No yo no estoy solo Yo estoy con cubano duro Y con... Pero que no sale el nombre de ningun Maron Bro No la pantalla no se ve mas que el tuyo Smiley Es morlo No yo estoy con ellos No es el de sabio Ese es sabio Yo yo Fabio el manco Tu compañero se re despliega en la zona Que anda con este vato wey? Es cheating Y tu porque caiste para acá? Pero para acá no Estan dos solos Para que quiera que andes con ustedes? No pero no entiendo por que esto me salgo para acá Ah Han subida Porque te me cae dinero para un sale ahí No, haz tu dinero, tu dinero hazlo tu papi Yo tengo mi dinero Vamos Matarrada que hiciste? Coger dinero oi? Papi ya me cae dinero Quedatelo Que triste huevo Vamos No Comparte ese río ahí Yo conducial Hay un vehículo ligero aquí Yo conducial No hay ni idea ni ajo Este es el King Nubio Eh, viene la tormenta, por favor, ¿viste? Falta en topila Eh, esta gente están tirando Wala wea Madre me una cacha bien cabrona de la boca Duro No, no, no Ya, ya Qué rapida ¿Dónde está la gente? Ahora sí puede naar No, ¿dónde voy yo? Hay guerra figura Hay guerra tu crees? Si Ahora te digo el nombre Con el last name y todo Last name y todo Ah pero si ya tu estas ahi Gran guá Esto es escuado no? Si esta escuado No 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 Un equipo enemigo esta rastreando vuestra localización Parece que me esta dejando jugar con el hax El objetivo de la recompensa ha caido Bien hecho Aquí estamos jugando por el plan Papi No 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 Si, wey, si es hacker, wey ¿Dónde figuro? Es que tengo dos combos, una arriba y una abajo, te van a entrar uno primero y después, loco. Necesitas ayuda. Mira, yo sabía, esta gente son fucking camperos, loco. Mira, como 70 minas en todas las puertas, loco. Mira esa gente, creme. Una mina en cada puerta, entro y me tumba la mina, loco. Por eso es que partimos a todos, por eso es que partimos a todos, verdad, hermano. Parten los figuras, dale, dale. Son fucking camperos, loco. Están campeando en una esquina ahí, loco, con 70 minas en todas las puertas. ¿Tumba los figuras? Claro que los voy a tumbar si va un por ahí, que saque un por ahí, a ver. No me tires fotos de nuevo, me gusta. No me gusta que me tiren fotos. No me gusta que me tiren fotos, te dije. No me gusta que me tiren fotos, te dije. Figura. ¿Mátanos adentro o afuera? Oh, mira, remata este, que tiene alma. No, llevo un parrillo mi gente, papi, tranquilo. Remata ese, que tiene alma. Esta gente me ha durado a mi perro. Atención, la academia aéreo de precisión, aliado en camino. Sí mamás, cabrón. Pongo, toma, toma, toma. Esa gente llena de minas ahí adentro, Budi. lleno de mina déjame matar a uno están los tres déjame matar a uno y papi, se han estado lleno de mina entra conmigo, ¿viste? espérate, no, espera, espera tumba uno brother todos los tiros dieron yo sin pie que le entro mato a uno y tú no me das tú no sabes entra adentro papi, que lo estoy viendo, estoy diciendo que todos los tiros me dieron en el hierro no, no, chico, no, está en mantequilla jugando ¿tú? que yo que es, bro, si entro sin placa, tumba uno y tú eres que tienes para aquí la pistola yo con una UCI para allá que está para ayudarlo, échate una corona papi, arriba yo cogí, yo cogí, va antes bueno, explota el bounty es ay, carajo, el bounty la gente de proclay perdiendo así unas partidas están atentos a la transmisión puri mira, y son los mismos que nos han matado esa gente tienen lleno de minas adentro y o son, o uno de ellos hacker nada, si esperas a que le hubiese salido ahí ok escúchame, por atrás hay arma atrás, en la parte de atrás de la casa hay arma en la parte de atrás de la casa hay arma que no hay cállate compadre, cállate tienes que tumbar a uno primero y después a otro mire el de abajo ya, ahí, bueno darte placa ahí, ahí, uno a uno, cero, porque está bien tan trancado ok que es el otro, a este placa, a este placa que tienes, mira revive, revive espérate ya que tumba a uno ya que tumba a uno ya que tumba, pero ya, pues si se puede revivir ya, ya, que es lo tumba ahora ya, viste que está celito uno a uno lo mismo que estaba cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae aquí, para comprarlo de una ah, bueno, vale no papi coge satchel y aquí, mira, coge satchel aquí, aquí tienen MMP5 y CR56 de una papi ya, 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 ya ya nos paramos de una papi, ya se acabó, ya, esos huele de bichos ya se acabó, se murieron para el lobby cabrón, ni lootearon, me esa gente mataban e iban para adentro, viste aquí tienen sniper, aquí tienen sniper, aquí en M4 aquí tienen lo que ustedes quieran, también coger a cubanos, aquí tienen más armas lo que tú quieras coger ahí cabrón, esa gente ni looteaban a uno, bro vamos, vamos, vamos Burry, coge el avión ese ahí, maneja ese ahí si, dale, maneja tú ahí yo no sé manejar el ese, papi jajaja a ver, este, que es, que es, que es vamos, vamos pa allá papi, vamos pa allá vamos Burry ahí, ahí, ahí no te parqué, no te parqué nunca, darle vuelta, darle vuelta para ahí, bueno falta el dodo falta el dodo cómprate el 6 dale, 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 dale dale, vamos, vamos a ver, tú estás papi, yo no te doy aquí vamos pa acá vamos, quejate en el aire no, no, apagate, vamos jajaja 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 ¡Ey! ¡Están disparando! ¡Me están dando! ¡Ey buen combo de aquí! ¡Ey si te va! ¡Es una masacre! ¡Jajaja! ¡Qué perro! ¡Ya déjame! ¡Sigue que se está muerto! ¡Ya déjame! ¡Jaja! ¡Qué clases es! ¡Que pierdo! ¡¿Qué muerto?! ¡Aquí de aquí! ¡Aquí de aquí! ¡Aquí me bajo! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Ale vuelta! ¡Ale vuelta! ¡Ale vuelta! ¡Ale vuelta! ¡Ale vuelta! ¡Ale vuelta! ¡Buena! ¡Sigue la! ¡Sigue la papel! Dice que ¡Tú eres! Tú eres hacker figura, ¿saliste? Vamos para donde cae, vamos para donde cae Vamos a vacilar un rato Arco, arco con flecha Vale ¡Ayuri me tumba a mi droga! ¡Tírale, tírale ahora! ¡No, me ha rompido! ¡No, me ha rompido! Espera, espera, espera Salva, salva de partida, mueve, mueve ¡Igual! ¡Pudal, naga! ¡A la madre de ti, contero! ¡Dialo! ¡Viene tan cómodo! ¡Viene tan cómodo! ¡Viene tan cómodo! ¡No, me ocurre! ¡No, me ocurre! ¡Primero, segundo! ¡No, me mata! ¡Buena, buena, puñeta! ¡Se remitió de uno! ¡Se remitió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué malo tú eres, puñeta! ¡Qué malo! ¡Tirando a la nada ahí, mamá! ¿Me ha dicho? ¡Me, me puse a tirar con la nada! ¡Suega a la nada, mamá o ha dicho! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo! Cabrón, cabrón. ¡Me puse a tirar con la nada! ¡Puñeta, pesto! ¡Vuela, vale, vale! ¡Dale, sacas, saca la partida! ¡Saca, sale la partida! ¡Saca solo! ¡Vamos a cazarlo esa gente! ¡Vamos a cazarle esa gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Cabrón, cabrón, yo me mala mía Yo me tuve que tirar Oye, me tiro porque el helicóptero ya se va a reventar Me tiro y el helicóptero me revienta Como quiera al lado Me tumba Saca, saca, saca la partida Saca la partida, Burry Vamos a Delar a Durax Espérate, déjame chequear A ver como está la... Todos han pingado Papi, ya, a esta gente le quedan 4 enters, ¿no? Chequea, 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 duro Cierra el party para que no entre nadie Tú lo tengo cerrado, ¿no? Sí, pero sí ¿Fedieron? Eh, dadle follow-in Chupapi, dadle follow-in a la página mía Papi, dename estrellita, vamos a darle stream No, pero serio El cubano duro como me llama aquí, papi Ya, 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 ya Ah, al de la Y ya, 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 ya Gavit 2 contra 3 contra 2 No me sale No me sale, bro El cubano duro ¿Dónde? ¿Sais vos? Dale Papi, te lo voy a compartir Para mí mismo, para acá Eso mismo lo va a hacer Para el disco, para el disco Para el disco, papá Copia el enlace Y te lo voy a enviar A Chupame Muñeña ¿Qué pasa aquí? Ahí está Ya lo compartí Ya lo compartí, cabezón Cabezón, compárteme en toda la fila de grupito que tú tengas ahí Vamos a cantar ¡Gracias! Estamos aquí I Fixed ¡Gracias! Siento ¡Gracias! 5 Cuando te vuelva a ver Cuanto les quedan, Furry? Acá andan dos Y los dos sin placas Están más muertos Que amigo, no? Sí Bye bye Deja que le vuelva a salir del cubano Para que tú puedas decir Cabrón, a este A él le estaban diciendo eso Oí que Cabrón, si este cabrón Le he bloqueado Me sigue saliendo Sí, porque Ese fue este cabrón De 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 Hace poco Dile ese comentario A este cabrón Le baneamos una Y sigue saliendo con otra No sé qué carajo Está cómico Oh my god Oh my god Fuck you Tucker Fuck you Hacker ¿Vas a entrar o no? ¿Vas a entrar o no? ¿Vas a entrar? ¡Fuckin' hecka! ¡Fuckin' hecka! ¡Fuckin' hecka! ¿Qué pasó con esa gente, Burdi? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó, Burdi, con esa gente? Voy, voy, esperate ¿Cuál es el streamer que juega con él? Dracto Mira, este... Cabezón, te tengo una aplicación ¿Para... ¿Para... para el Splix? ¿Para el Splix? No, para el Splix Chequeamos ahí, papi, los del Splix para configurar los ricos Papi, ¿quién me votó? ¿Tú me votaste? Oh, se fueron, brother Men, ¿cómo ustedes se fueron, brother? Bro, la partida no se ha cobrado ¿Qué, bro? ¿Tú, Samir y dale? No, ya se fue, brother La partida no se ha cobrado, dale, ven para acá entonces No... No... Adiós Dale para allá... ¿Qué fue el que salió, papi? Sí, ya... Ah, papi, tengo el que tiene el party leader Yepo, Iqua, cabrón ¿Taino? 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 Taino, lo que te decía era que me buscara eso, papi Lo de la aplicación esta Para brear con ella Entra, figura ya Estoy escuchando un video ahora, cabrón Si me hablas, tengo que pararlo Disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa Disculpa, Ansori, no pasa más Shut up, shut up Me va a decir cuando termine Cuando termine el video, hablo A ver... Disculpa, brother No es para resolverte, cabrón No, no va a pasar más, sorry, bro ¿Qué dice, figura? ¿Por qué tú daquea? ¿Quién dice eso? En el... En el... ¿Light ahí no? No sé, no lo veo Es que no veo... No sé por qué no me saben los comentarios, ¿verdad? Ha de ser que está bugeado por el momento en el paybug Así pasa a veces ¿Yo no lo veo, Burry? Nada, yo veo, mentira Ah, entonces... Ya está ya que yo no hago juguagueo ¿Lo cogimos? Dime Dale, dale Creo... Creo... Creo que sí Comprobad el equipamiento y las armas Estamos preparando los aviones para el despliegue Indio, si lo cogemos Chequeate el light de esa gente Para tu ver el grito que hagan a él ¿A que yo no hago juguagueo? ¿De quién? De el que te mandé el drag ¿Soldado enemigo en camino? Dime, Burry, ¿estás aquí o qué? Espérate, espérate Estoy mirando, a ver... ¿Por dónde lo enviaste? O 40... Son esta gente, ¿no? Están siendo con el chico Espérate Escríbemelo directo Vos pa' allá, papi Vos pa' allá Buen pipazo, papi Gracias Eh, están en... Hospital, mira a ver ¿Qué día? ¿Qué día? Eh... Aeropuerto ¿Dónde estamos, bro? Vinga ¿Dónde? ¿Dónde lo escribiste? No... No estamos, bro Andaba Eh... Hay un chino ¿Dónde lo escribiste? Ahora Ya dale Ya le tengo una tonta ya No estamos, bro He ido a jugar a que... No estamos, bro Tengo como rico Sí Ah... Eh... Eh... En el caminco En el caminco En el caminco En el caminco En las caminco En el caminco Está con Elite Román Está jugando con Elite Román No papi, ya encontré al que tiene party y este no tiene delay Está jugando con Elite Román Entonces le decimos que venimos de parte tuya Le vamos a decir que venimos de parte del indio No, no, no le digas eso, no se vamos a bicho cabrón Cabrón, ese es panita, cabrón No digan nada del mío para que vea que él juega con un hacker Voy a ver el live de él El pano Este hombre es raro Papi, me llevo un escuad aquí completo aquí Ah, piñata, pues si tú debaste uno ¿Qué piñata, papi? Ok, más Pues yo me llevo el otro aquí Un escuad completo me lleve aquí papi salita ahí Pienso que yo soy el clave jugando Pienso que yo soy el clave jugando Adiós, este... El IT no está streameando ¿Me necesitas apoyo? No, gracias El IT no está streameando, papi Lo que necesitamos es un ELI El que está arriba lo voy a coger yo El ELI arriba, ahí El ELI que pasó por aquí ahora mismo Ah, ok, vamos llevándolo Y buscamos otro No se falta encontrando una peleadita con hacker aquí, bro Sí, ese es Papi, yo te he tenido una con uno, bro Vamos a matarte, tío, acá vemos que Venga, me ha dicho este, me ha destruido el helicóptero Que lo que haría para mí Contrato fallido, se acabó el tiempo Oh, mirad esto, men Furry, el de arriba fue el que me tumbó Voy para adentro Que queda ahí, cuidado Que me está apuntando Ok, lo duro Yo te ayudo ¿Tú vas desde arriba, no? No, porque estaba ahí del lado Y yo tiré para rematarla ahí Y me coges de arriba A la bestia A la bestia A la bestia ¿Se te ha comido el escuadcito ese ahí, tranquilo? No Ah, no tenía cosas buenas, no? No No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Estoy live, papi Vivo sí, mira Espera Espérate que a esta gente le ha... Si, sí, sí, está en vivo No te quedes en el aire Voy a compartir Sin placa? Ya, Ya, te fue A ver si tiene un flompon bueno aquí, ahí está Ahí un sí Nosotros estamos en la zona segura A ver, vamos a comprar mi cerca arriba de ahora mismo Es que no hemos dejado que esta gente compre el leorado, man. ¿Y los chinitos está cayendo ahí? ¿Dónde? ¿Los chinitos a la derecha tuya? ¿A mi derecha? ¡Cayente! ¿Y este en arras? ¿Crees que esté puesto en la rita? Dale un toquecito para pasar por el ladito a ver si te toca. No mames, eso es él. Déjame darle un toque a ver. Si deja... A ver si él es azul o es rojo. Ahí te cae otro chinito. Agua, que bueno. Déjame coger las cosas. Me vas a venir a quitar las cosas tuyas. Eran tuyas, pero ya son mías. El tipo no habla casi... Habla mierda de que... Pues... Para cepiarlo a 10-80. Ahí está. ¡Volva! ¿Cómo broadcast a Facebook? ¿Y los chinos? ¿Paso los chupares ya? Esta gente está en... En... ¡Aaah! ¡Este ha metido! ¡Va, va, va, va! ¡Al sí! ¡La tormenta! Deja de mirarme, vamos. Si yo tengo siete, vamos. Nada más. Pero... Pero... ¿Alguien necesita esto? Pero... Alguien cosa viene. Atención. Un equipo enemigo está creando vuestra localización. Yo me imagino, tú... Coges un bounty y dices... ¡Mata rata! Y yo no le bucheo, figura. ¿Y tú? No, y entonces para... Cosmo viene buchándote. Yo no le bucheo, la verdad. ¿Y tú? ¿Tú le bucheas? Sí, claro. Es que tú no ves el nombre cuando tú no estás normal. Papi, cuando... Pero cuando tú estás... Tú coges un bounty, te estoy diciendo. Y dices... Cazando... A... A... A Matarrata. Común no puede hacer flip con nosotros. Y Matarrata... Ah, y Matarrata le cogió la altura. Uh... Se murieron. Y gobesitos. Moriremos. 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 Objetivo de recompensa activo. Manos a la obra. Oh, este está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¿Cómo se llama? Oh, el falo, el falo, eh. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Estás lejos de mí. Entrega de armamento aliada en camino. ¿Cómo se llama, figura? El galce está acercando, trasladando zona segura. Moriremos. Ah, se le dio la tormenta, papi. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. Oh, este tipo, papi. Y nada más que salí, me tumbó, lo que se las hago, la tormenta. Oh. Cayazo, anda. Que gris. Que gris. No sé, ¿sabes? Moriremos. ¿Qué puede? ¿Qué tal? Este es el rasqueroso de ella. Es que estoy escuchando el tono. Si la gente, ninguno tiene enlorao. Dale para acá. Moriremos. El gas está en camino. Oh, estoy aquí al lado. Bajaron a un helicotro, eh. Blanco marcado. Enviado apoyo. Aquí, Stryker 3. Recibilo. Ataque en camino. Moriremos. No hemos acertado. ¡S inequality. Si me parezca la vacuna que le han dado todos los días en la calle. Malgrado sea. Wes, wes, wes. Moriremos. ahhh todo impreso querida hello eso solamente élite arrobado las montañas arriba ¿como? bajando para el core ellos creen que yo no puedo oírte ¿tú también no vi pantalla? no ahora es tu vida no me hable papi estoy concentrado en mis cosas aquí tú hablándonos aquí ese eres tú mira lo que soy yo, ahora tú no me estás viendo jugando estoy viendo la cámara, esta cámara que estoy viendo es la de la que estoy viendo por el medio porque no sé ya está aquí, ya está, ya está aquí ¡oh! ¡ah! 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 papi lo que metió es una jugadora de ringa papá ¡ah! ¡ah! ¡guau! 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 ¡pírate! ¡pírate quién, brother! ¿qué has contenido? ¿qué has contenido? ¿qué se sabe? ¡pírate, brother! ¡salva a tus amigos! ¡ah! 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 te estás escribiendo papi, no, lo que metí fue la tiza, papi quiero explicarte me 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 de cuatro, pero haciendo mirándome de pinga para un lado y moviendo tú no no, de pinga, cuatro así, pa, me gire pa, me gire pa, me gire pa y esto es allá arriba que están haciendo pírate, 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 pírate pírate, pírate compadre, pírate Esta gente se llama, tío. ¿Y ahora qué pasará si yo tiro esto? Noooo eeeh, espérame, 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 espérame Ah, no, bueno, 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 bueno Bueno, bueno vale yo estoy perdiendo mucho aiiii ¿Estás partiendo mucho, porro? ¿Eh? ¿Qué le vas a agarrar? No, que no estoy parafando con él Ellos son dos Ya le bajé a uno Dejo a aquel, que es el que tiene ese arriba ahí Este me lo sigo Dice el It's chillin, it's chillin, it's chillin Si, it's chillin, vete, brother ¿Para qué quieres hacerte, eh, de la fazón, eh? Vale ¿Tú no te quieres alguna vez andar contigo todos los días? O sea Wey, 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 moriremos Moriremos Wey, wey, moriremos No hay contrincante, así que vas a volver a la zona de guerra Trescienta gente Mirándome Vente, para que te compres Si es el, Ibai No hay niña No hay niña No hay niña Es el, Ibai Es el, Ibai Es el, Ibai Juega con el Ibai Juega con Ibai Juega con Ibai Juega con Ibai Toma. Vamos a empezar. Aquí hay dinero robado. ¿Dónde está? Y toma, aéreo, toma. Aquí hay dinero robado. Para las chicas que me gusta el set. Papi, esto aquí no se puede salir por esta casa. Por esta puerta a ver. Tópate tu serie y tu aéreo. Tiene 1x3, ¿estás mareada a ver? Tiene que muy te mareas en el limbo. Mira este aquí a la derecha. Pobre mía, va a comprarme el set. Tiene el set, tópate el aéreo. Tiene que caer 1x3, no tiene que caer uno. Deja de coger balas. Vamos para adelante la candela. Vamos para adelante la candela. Vamos para adelante lo que veis? Se está riendo, nada Me dio la burri, me tumbó el lodo Bueno, bueno, bueno Te levanto Déjame, déjame, déjame 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 ¿Por qué? ¿Por el fresco? Sí, a ver con combo, Dios mío, porque es medio con armadura, que yo venía a ver ese ahí y me tumbó con él Ya, Dios mío, ¿eh, ah? Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo ¡Hurri, no dejé que se reviviera! ¡Para tumbarle a Peñoso y me mató! ¡Hurri, dámelo, hurri, dámelo! No me mates, que me ha matado por eso, que yo soy la fatale, está en el techo ¡Déjamelo, hurri, dámelo, por favor! Vale ¡Déjamelo, hurri, dámelo, hurri! Ven, por abajo entonces Sí, déjamelo, hurri, por favor, déjamelo ¡Déjamelo, hurri! Quiero andar todos los días en la calle Vale, gracias, vea Se tiró, mano, ¿no? Sí Sí ¿Cómo se llama? No, es un tal switch Es lo más bella, ¿verdad? No, es Crow, ese Es este, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Mire, Kille, mire Si dice Kille, que desde donde Vamos a quedar hacia 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 donde El núcleo fría ¡Cópate ese R.I.B.I.! Atención Atención Ataque aéreo de tensión aliado en camino Gas en camino La zona segura se ha trasladado Una entrega de armamento viene de camino ¡Blanco marcado! ¡Enviado apoyo! ¡Aquí está en G3! ¡Hasta aquí en camino! ¡Aaah! Me dieron duro Agua, me dieron duro vamos a ver I need air 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 I knew I was coming around the corner and I had deddy on ¡Solidado enemigo en camino! ¿Por qué no te keep caminando mi ship, fag? Me dejaron de lado. ¡Oh! ¡Solidado! Si, esta gente de arriba están puestos, pero... No, el que se llama Heli, que se llama Heli, papi. ¿Cuál? Heli, que está ahí a mí. ¡Elon! Heli, Heli, Heli este, papi. Mira, me está mirando, ah. ¡Elon! ¡Es que está bajo mí! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Espérate, no... Estoy cruzando. ¿Qué era esto? Como no me caigo, mano Ah, chupo a ver, chupo a ver Sí, claro Como no me caigo ahí, mano Heli, heli, heli Heli, papi, ya Agáchate Mira, mira como tira para el lado y lo toca ¡Jajaja! ¡Jajaja! dale para el techo, me vas a dar tus tiranes, morri morri, me vas a dar tus tiranes, para el cielo atrás, no te mareas, atrás te quedo uno atrás, papi, ahí ahí estaba, ahí estaba ¿el real o la pastilla? no, dale, al último real, al último real tumba el que está fuera, el que está bajo a Leo es que ya tengo siete espectadores pero tumba ese papi, que te importa bro papi, no la mierda, real hacerlo al último no hace papel así, se le tumba el de atrás tumba ese ya, ya ahora tumba el de ahí, real hacerlo al último pero no te mueras así escaradamente ya, ahora mátate, 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 mátate vete para la tormenta corriendo pero quería escuchar papi, no la quites más pero mátate, para que no me reporten tanto si como quieras están reportando, hay una que te están viendo purri, ya puedo poner armas purri, él te lo sacó purri purri, te está hablando, sabes ¿quién? aparentemente puedo poner armas ¿eh? ya purri no me ama déjeme alas chavi, chavi, está hablando en ti, verdad ¿quién? yo purri oh, chavi, espérate ya no me amas tú te ha mudado tú te ha mudado, verdad dale a chavi, dime aparentemente ya puedo poner armas ah, bueno, dale lo que querías un arma yo creo si ya checamos mañana aparentemente estoy haciendo las pruebas si correctamente funciona todo mañana lo hacemos ya sabes dale, dale, tranquilo purri, amas que de la misma partida ¿tú y yo? si, dale pero no, mira lo que vamos a hacer lo siguiente limpia tu parte pon solo contra dos limpia tu parte yo limpio la mía estamos aquí en el chat y al final nos tiramos una fotito ya, jugamos y jugamos al final y jugamos y nos cagamos ahí a piñacitos al final ¿ok? dale dale tíralo solo solo contra dos sí, cuenta espérate espérate vamos a poner la cuenta ok a ver, yo te cuento solo contra dos ok cierra, llena nos pones enalo oíte sí, veo siempre dime uno le voy a contar uno dos tres ya puse ahí transmito para que vea para que vea para que vea para que vea busque ya encontré son tres ya ¿cuánta gente dice que? 135 137 ahora dame la misma si no, 37 ahora ahí sí, ya ya dame la misma dame cambiarme el nombre Mommy para que no me vea yo no 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 puede jajaja aquí la bobita a ejercicio baby pa adentro no se ve podemos mover y aquí a vestir podemos prender comprobado del equipamiento y las armas estamos preparando los aviones para el despliegue ¿Dónde estás? Estoy en... Militar ¿y tú? Ah, estoy aquí en... ¿Cómo se llama esto? En... En... En Sal Mine, en Mine, en las minas Sal Mine, déjame ir para allá a ver Me lo dijiste tarde No te veo ¿Cuánto? ¿Qué tiempo queda? 27, 26 25, 24 Ya, mira, ya te he ido, ya te he ido, ya te he ido, mirate por allá Ya te he ido A ver, tócame Ya te he ido, te va a tocar que el limón queda ahí Mirate ¿Ya? Ah, mirad, mirad aquí, ya te he ido Ya te he ido, ya te he ido Muy bien, se acabaron las tonterías Ahora vamos en serio Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Haz tu vida y no es más limpia Hacerte que no te mates porque si no Ya... Tú sabes Cuidado, sabes que yo... Te maté en el aire Tienes que no te mates No te veo, no te veo No te veo, no te veo Tranquilo que yo también estoy en super No, no, no te veo, no te veo No te veo, no te veo No te veo Te veo Te veo, te veo, te veo Abri Abri ¿Dónde estás? Te veo No te lo hacen Abri 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 AAAAAH MAPOY esta puesto me cogí la serie a mi mata rata MAPOY esta puesto este MAPOY Yo voy a esperar a ver quién pide a un lorado para yo matarlo. Vuelves a la primera linea, pero si pierdes habrás terminado así. Vuelves a la primera linea, pero has ganado. ¿Vos por ti, Cardi? Mira si me ves caiendo. No, porque no hago nada si tú me matas o yo te mato ahora en el aire. Ya, no me mate, no me mate. ¿Vas a un vieja caer? Papi, estoy velando que alguien coja un lorado, como estos aquí. ¿Sabes? Que ya pierde... No veo, no, no, no. Dale, dale, dale. Vuelves a ti, viejo. Vuelves a ti, viejo. Me la voy a tirar. Si en el correo yo me voy porque me estoy quedando pegado, cabrón. Vuelves a ti, viejo. ¿Me vieron? No, dale, burry, dale, dale. Burry no me mates que me tengo hula de aire. ¿Estás pensando de... Dale, indio, te quiero, dale, cuídate. Dale. Acuérdate que las aislas en ahí tiras para todos lados, ¿viste? Mira a ver, te paro de aquí un poco. ¿Todo...? Bro, ¿qué tú haces aquí, bro? Espera, porque tengo gente para matarte, tranquilo. Sal de atrás de mí, sal de atrás de mí. ¿Sabes que me pillo, no? Ah, es que me... No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo creo que tú no tienes pistola ahora mismo. No. No. Si tengo, lo puedo tomar. Ya. Drone de reconocimiento desplegado en tu zona. Este tipo tirando un drone hasta ahora, ¿no? Segura. Es un drone. Bueno. Un drone. ¿En serio? Vamos a ver. Acá, vamos a ver. Un drone. Un drone de reconocimiento desplegado en tu zona. ¿Qué? Un drone de reconocimiento desplegada? Un drone, un drone. Un drone, un drone. Ya, se lo bajé ya Papi, no tira la boli esa, que me has hecho y me has a tumbar Papi, si, si, te lo puse en el pecho Oye, cuidado ¿Tienes pistola? Apárate Si, estoy tumbando las de arriba, si, si ¿Y no pudiste casar a esta gente, Kurri? Creo que lo bajé sin querer y ahora no sé cómo ponerlo porque estoy dando en el pecho Donde dice here only, ¿eh? Si, pero en augre ya 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 Busca de mi presa, para no estar con esa tormenta Prepárate Déjame ir a buscar mi Cerribai Busca tu Cerribai y tu Gloster Vits Haces de MatK Antes de tu suicida Hace un patrocinad replace Esto es Joe Burry en Damasco, oíde Jógelo Ya la tengo el mío ya Madero oscuro Madero oscuro, que duro Ey, y esta gente que trae, que hacen? Que duro hacen? Dice si wey Es Isaac, bro Mira papi, aquí Yo tengo un cal En Platini Necesito granada Esta muy open ahí Ya tengo mi celo, oíde Ya tienes el tuyo Tienes el tuyo Ahora mismo doy directo a la tienda A comprarlo Va por ti Va por ti Tengo dinero para comprarme otro Que se me rompa, tranquilo Mira este viene a A despertarme, brother Dale para allá, brother Vienen a despertar a uno Mami Y tu tambien eres hacker Y tu tambien eres hacker Dale No chico, porque estaba Yo estaba mirando a ti, estaba mirando el otro Papi Cuidado No, me voy a ver como sale ahí No, no me tiro No me tiro, no me tiro, veo Dale, mata eso Dale, no me tiro, no me tiro Vamos a comprarme un cel aquí abajo Dale, cóprate el cel Dale 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 De zapato Con el aire Ahí te digo Igual tengo No te preocupes Dale Vamos a comprarme un cel, pero A ver no está la tienda por aquí No Para pisarte de ahí Que te tengo a tiro A ver No sé Buscadme una tienda Es que no veo la tienda, brother Aquí Al lado mío O bueno, no Mira No hay una tienda aquí, brother Ay, tienes la altura, bájate A ser, no me mandes más a mí, ok Deja Ay, mira Ay 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 No hagas eso No hagas eso No hagas eso No tiene sed de rivay todavía Si tú sabes lo otro que tengo Para tu granada trophy, viste Pero necesito aéreo, necesito aéreo Por ti que has dicho A ver A ver Es hacker A ver A ver A ver ¿Pieces ya por millas? No está viendo A ver, a ver Te van a matar los locos, que yo me está tirando ahora Es que tú eres Mal no puede ser Tú eres rata Entonces llame Tírate Espera, espera, espera y brinco y boom, entonces lo que te voy a hacer es esto que me voy a pirar en el Eli no hagas eso nada en el Eli tu no me vas no hagas eso 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 me tiraste por atrás Sere mira ahi a Sere viste el que me dejaste el puite tu no hagas eso te lo dije el tipo ese tiene jane para el seguro el que te mato a ver el me esta casando nos estabamos mirando pelota con tremendo intriga el Eli el Eli no porque si no no de picar así ay he 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 hello baby hello baby no el no tiene guaja si no no bro no 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 si esta mirando patras esta guata ayy no bro no bro nash madafucker je el no sabe je no se te fue el otro jajajaja vich el vato el que te insultan no mames No, oye, como eso no fue hecho Ya él sabe ya, viste, más o menos Ah, no, no sabe todavía, oye, esto está a mí Mátalo para respetarte Ah, ¿te mataron en el Gula? No, papi, ya nosotros fuimos al Gula O se te olvidó Mira el aimbo que tengo, como se me vira solo para poder venir Papi, no te estoy esperando Me prohibieron las cuentas huevos Ya se me dieron ping Mátalo, se mata, se mata a esos para poder respetar Mira como se me vira el aimbo ¿Para dónde tiraste el aimbo? ¿Quién no tiré ningún aéreo? Papi, pero mata a esta gente para poder respetar Ya voy ¿Tú estás respetando a ella? Sii Ah, bueno Subele, 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 dale No, no, tranquilo, tranquilo Que me da el pelo, coja ¿Hacer? ¿En serio? Ya saben dónde tú estás Móvetelo, muévetelo Ahí, muévetelo Ahí, muévetelo Piensa que Marco para donde tú estabas, ¿viste? Ja, ja ¡La guata! Ya bueno, ahora sí te puedo espectar Espectacular ¿Tú, eminente? Hola, Salim Hola ¿A serio tú que estás mirando, no? Sí Él, 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 él No me gusta Que me tire en foto Si me apunta Ey, atrás, figura Madre 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 Entra para adentro, rápido Nooo, no, no... Dale, sácala Ven otra, dale No dale, dale, me echasla, me echasla para que sale a alguien Dale O, o, que espera, que ya no me pongo un pecho Tú no llame ¿Qué me sabes? ¿Quién va? ¿Una te apaga para los pro players, papi? Tranquilo, jajaja Espérate, estoy checando, haciendo pruebas con la llave Tranquilo, tranquilo Acuérdate que tú me dejas y lo sabes Uy, esa mamada, ¿qué te digo? Hacerme unas cuarticas con pistola, o sea... ¡Ay, desgraciado! ¿Ya viste Furry? Tenemos algo pendiente ¡Ay, desgraciado! Espérate, estoy haciendo pruebas, padre No, chico, no, tranquilo No quiero que después digas ¡Ah, mérite mi cuento a ti! No es lo que... Si te doy una... Al menos que sea una o dos ahí bonita nomás Tranquilo, estoy diciendo... Mañana Con dos pistolas Ok, ok Mañana Deja que... Deja que el muchacho analice, mañana, bro Sí, porque... Un ratito te doy mal Eres muy... No, y te voy a echar la culpa de nuevo a ti Te digo pues, te digo Te digo... Te puedo respirar, güey Eres muy desesperado, figura, tranquilo Bechito Papi Drac está en dúo Te imaginas lo que le vamos a meter De que... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te lo viste? Estas abiertas, grudas ¡Ay, no! Eso no se hace, ¿ok? Esa gambeta no se abre Venga Te digo... Te digo... Te digo... Te diga... Te digo... La cuenta no se juega desde hace un mes, me imagino que desde que salió la actualización Sabi, como yo te he dado tantas cosas a ti, tienes que decirme como yo coger las cuentas esas para tener las niveles ya más altas, las artibichas ¿Qué me has dado? Las artibichas, tú sabes, porque las que tengo yo son nuevas todas Y se las puedo vender Ah papi, tú no le quieres vender a todos, en serio Ya te consigo una No, pero es que no sé, tú me diste una, pero es que no sé cómo se vinculan bro Como no te he dicho cómo se vinculan En la página que yo tengo, ya salen vinculadas, me explico Porque así las creas, así se crean ahí Las Yopay La de este, ¿Citro? Exacto La mayoría se crean al cero Ah, entonces, yo no las quiero grabar al cero, las quiero, como que sea, tenerlas quito, tú sabes Ojalá padre, yo pudiera hacerte No chico Ya sabes que conmigo no hay bronca Yo sé Pero tranquilo, ando buscando, ando mejorando ahorita, ando buscando la forma Ando mejorando el sistema Ahora va volando pura verga, porque no sé por qué me prohíben Creo que me prohibieron una cuenta ahorita, porque no le metí spoofer Ahorita voy a checar Ahorita voy a checar Déjame hacer este jale y vamos a probar mañana Como quiera ver, seguir trabajando todavía hasta el lunes Este tipo A ver, este tipo se mata fácil, ¿no? Al Joker yo lo mato ahora mismo, lo voy a buscar Esos son, este, puede ser el que era el Mx y Can Rage, lo mataste Eh, ayer al tiempo, un Joker no encontramos en tierra, ¿no? Es que hay otro vato que se llama, que juega en consola Es un muchacho que se pone Joker Se pone Joker igual También la gente se está poniendo ahorita Joker, wey Joker TV o Joker Ace Con tal de estar chingando a Tyson A ver si no cogemos a Draft TV Tui, eh, aquí está Golden en live Papi, espérate, que creo que estamos en la misma De este No, brother Vamos a verle el otro caberín ya No, figura, no No Pinga, brother Con quien está jugando Voy a quitarle el stream for ya, ahorita Dale, quítalo Dale Dale Wee 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 Wee